Nos encontramos aquí en plena calle Corrientes, que ya se está desconcentrando todas las mujeres que participaron de esta movilización que fue masiva y que finalizó en la plaza de los dos congresos. Obviamente que estamos diciendo que es la ubicación frente al Congreso de la Nación, era allí donde se había congregado la cantidad de mujeres que llegaron de diferentes puntos de Buenos Aires, pero también de otras provincias. Ahora estamos viendo la cantidad de chicas que están pasando por esta calle justamente porque ya ha finalizado todo lo que hace referencia a esta masiva marcha que arrancó muy temprano, a las 16 aproximadamente, era la hora de la convocatoria, también hubo una movilización. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué pudiste escuchar de las consignas, de los pedidos? Bueno, sobre todo el tema del aborto, la defensa del aborto, no dar un paso atrás, esa era la consigna y es por eso que también hubo presencia de algunos políticos como Martín Lustó, quien acompañó a las mujeres radicales que se habían hecho presente en esta masiva convocatoria. Les decía que hubo una marcha desde el 9 de julio de Buenos Aires hasta la plaza de los dos congresos. Fueron varias cuadras de una columna de mujeres y de hombres que, bueno, hacían hincapié en estos pedidos. Muchas frases en contra del presidente Javier Milet, sobre todo con la noticia de esta mañana que habían cambiado el nombre de este lugar destinado a las mujeres, también donde habían referentes, no femeninas de otros gobiernos. Y bueno, eso también había enojado mucho a las presentes acá. Bien, bien, Sofi, estaremos atentos entonces a ver si ocurre algo más. Ya vemos que está todo bastante tranquilo. Hemos leído y calculamos que nos vas a corroborar que no hubo ningún tipo de conflicto más allá de esa tensión de la que hablás. De esas consignas, ¿no? Claro, cabe aclarar que se habían dispuesto aproximadamente unos 500 policías federales solamente para evitar que se cortaran las calles principales del Congreso. Sin embargo, hubo corte de calle, esto estaba previsto de alguna manera que sucediera, pero fue todo de forma pacífica, el reclamo fue pacífico, y la verdad es que es impresionante la cantidad de jóvenes, sobre todo, que han llegado hasta este lugar para manifestarse por esta fecha tan especial y por su medio latino. Bien.